¡Leo! El pelotazo devuelto por Aguiar, Arouka, Adriano, Leo que está buscando, Arouka. Aquí se viene buscando Arouka, Arouka va, aquí está, Neymar, Neymar, ¡goooool! ¡Gol! ¡De Santos! Lo hizo el gran Neymar, coraje de Arouka, minuto y medio, Santos 1, Peñarol 0. Lo tomó frío a Peñarol, es el arranque del segundo tiempo, minuto 30, Neymar, al que todos aplauden, al que todos saludan, el que festeja con la hinchada, el más joven, 19 años, Arouka y la corajeada, y el remate de Neymar. Al palo de Sosa, que no puede parar esa pelota después de un remate rasante de quien es la figura del fútbol brasileño, que apareció poco en el primer tiempo y que tiene la chance de convertir en el arranque del segundo. Señores, parecida definición, esta está más complicada, más cerrada, que contra Cerro Porteño, el primer palo, por supuesto, en el sector donde colocó la pelota, esta era mucho más difícil y más lejana. 1-0, gana Santos. 1-0, gana Santos.